Bueno, nos sentimos muy felices, muchas gracias a Dios porque el trabajo de muchas personas durante un tiempo muy largo, ya se están viendo los resultados, estamos muy contentos, muy ilusionados y siempre dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, sabemos que sobre todo en las últimas etapas te involucraste bastante y yo no me puedo imaginar cómo se puede sentir uno de verse reflejado en la pantalla y Andrea también, de ver hasta la historia de su vida juntos, la historia de su noviazgo, el verse reflejado en una pantalla con escenas que quizá uno dice, mira, ese soy yo y a mí me pasó eso, soy el mismo. Debe ser un poco extraño, ¿no? Sí, bueno, al principio fue bastante extraño porque no dejan de ser la vida juntos y tú traen todos los sentimientos encontrados y los cuatro etapas que tú tomas la vida, pero yo creo que son momentos muy lentos que hay que vivir.